¿Por qué parte vas? Bueno, hasta ayer logramos llegar hasta Hollywood Beach. La idea era llegar hasta Fort Lauderdale, pero no lo logramos porque nos retrasamos un poco con los periodistas en la mañana. Actualmente estoy en un parque cerca de Hollywood Beach porque la idea es volver a retomar donde quedé ayer para volver a arrancar. ¿Nos puedes mostrar un poco lo que tienes allí? Nada más para observar dónde te encuentras. Sí, no, es un parque. Es un parque. Entonces, es en Sheridan, cerca de Hollywood Beach, donde voy a retomar la caminata donde la dejé justo ayer. Antes de hablar, digamos, del aspecto técnico, de lo que te está pasando, de cómo vas a hacerlo, el objetivo, por supuesto, ¿cuál es de todo esto? Bueno, no sé si recuerdas, pero esto tiene semanas estándose, yo me acuerdo que asistí a la conferencia que tuviste de periodismo ciudadano, ¿te acuerdas? Que nos vimos allá. Y eso era porque estábamos buscando maneras de, como yo te había comentado, buscando maneras de poder protestar, de poder hacer algo. Los venezolanos que estamos acá, el mensaje principal de lo que queremos hacer es hacerle frente a la guerra mediática que tiene Code Pink y Hands of Venezuela aquí en Estados Unidos. A veces a la gente le cuesta un poco entender que si la opinión pública de los estadounidenses no está a favor de nosotros los venezolanos, nos complica en el proceso de sanciones, nos complica en el proceso de cualquier otra medida que se quiera tomar. Entonces, buscando esas maneras, buscando esas maneras mediáticas de ver qué podíamos hacer, hicimos un foro ciudadano en la página de Instagram donde todo el mundo aportó ideas y salió la idea de hacer una caravana. Lo que pasa es que la caravana, a nivel logístico y a nivel de la cantidad de personas y el tiempo que se iba a tomar poder realizarlo, era demasiado. Entonces, ahí fue donde yo dije, bueno, yo lo voy a hacer caminando y de esa manera también rendimos tributos a todos los venezolanos que se han ido caminando desde Venezuela hasta Ecuador, Perú, Argentina. Por supuesto, para mí es mucho más fácil que para ellos. No es una cosa de que yo quiero emularlo porque yo sé que es muy difícil, pero es una manera de rendirle tributos. Rendirle un tributo y también rendirle un homenaje a aquellos caídos porque sé que también forma parte o forma parte de tu vida, ¿no? Como luchador, como activista que eres. Precisamente comentando lo de Neumar, lo de Neumar fue una cosa que a nosotros nos afectó muchísimo. Nos afectó a nivel sentimental, a nivel personal porque la frustración de Neumar era que, y por eso él decía, la lucha de pocos vale por la libertad de todos, porque él veía mucha gente que solo veía, que solo grababa desde el celular o que solo estaba con miedo, con mucho miedo y no participaba. Y era la frustración de él, él siempre trató de estar alante, era para tratar de inspirar a las demás personas a que se unieran a la lucha. Y bueno, sí, yo cada vez que, cada día a la caminata, me estoy llevando en la franera algún mensaje o me estoy llevando la figura de alguno de ellos. Miguel, ¿tú tienes qué tiempo fuera de Venezuela? Yo tengo, voy a cumplir seis años en este momento. Seis años fuera del país. ¿Saliste de Venezuela buscando un mejor porvenir, huyendo de esta crisis tan terrible que nos tiene? En realidad, este, fue un conjunto familiar, mi familia ya me hicieron una especie de intervención y me dijeron, te vas porque te vas porque te van a matar, te van a matar, ya te está buscando el Sevin, en cualquier momento, este, te caen acá en la casa, yo toda la vida he tenido un carácter muy volado, he sido muy, 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 entonces, este, en cualquier momento, o te mata un malandro que no vas a dejar que te robe o te matan buscándote el Sevin. Entonces, yo me fui a Panamá porque no tenía, en ese momento, los papeles todavía listos acá en Estados Unidos. Y después estuve en España y lavando pocetas y haciendo lo que sea hasta que, gracias a Dios, me salieron los papeles acá y me vine a Estados Unidos. No, sí, bueno, finalmente estás aquí en Estados Unidos y, bueno, emprendiendo un nuevo camino también, no solamente como persona, sino también incluso ya como un activista y figura pública, porque estás en las redes y siendo, además, muy seguido a través de tus redes a la Orden de Miranda, donde llevas adelante una voz muy particular. Te he visto en tus videos y sé que es una manera diferente de decir las cosas, a veces incluso con muchas verdades que uno no quiere escuchar o que uno quizás dice o piensa y dice, mejor no digo nada, y tú lo dices abiertamente, lo haces de una forma pública y muy sincera, muy directa. ¿Cuál es el objetivo que persigues con eso, Miguel? La libertad que me permite no tener alianzas políticas y que, en tu caso, por ejemplo, eres un periodista y tienes que cuidar tu ética, por supuesto, pero yo al estar libre de ese tipo de cosas que quizás a uno como ética, uno tiene que cuidarse mucho, yo no tengo que cuidarme tanto, puedo decir las cosas un poquito más abiertamente. Pero lo que siempre he estado buscando, Sergio, y el mensaje que quiero principalmente darle a las personas, es que todo el mundo espera a que un Mesías resuelva el problema, o todo el mundo espera a que tal o cual diga o haga cual cosa, que Sergio Noveli diga lo que está pasando. Y eso es un gran error, porque todos nosotros, todos, todos, todos nosotros, donde estemos, donde estemos, podemos colaborar con la lucha. A veces a mí me acusan de que estoy buscando fama y seguidores, pero ciertamente como comediante era más fácil y menos doloroso, pero esa no es la razón, la razón es que yo veo que todo ese odio que nos inculcaron, todo ese resentimiento, vivimos peleándonos entre nosotros mismos, y yo quisiera que la gente se inspire y dejáramos un poquito de esa pelea que tenemos entre nosotros y buscáramos más bien usar esa energía para buscar soluciones, para buscar qué podemos hacer. Por ejemplo, Codepin hizo lo que le dio la gana en Estados Unidos, estuvo en todas las ciudades, hasta en Doral, en Doral gracias a Dios lo paró Frank Sinbirgüez, pero en Los Ángeles estuvo, en Chicago estuvo, en Nueva York estuvo, y eso no es una campaña para los venezolanos, y los venezolanos tenemos que entender eso, eso no es una campaña en contra nuestra, es una campaña para confundir a los ciudadanos americanos, y mientras están hoy en día diciendo, por ejemplo, que Guaidó está haciendo un golpe financiado por Estados Unidos, cosa que es totalmente falso. Están diciendo, una senadora del Congreso está diciendo que la culpa de la crisis son las sanciones que ha puesto Donald Trump, eso es gravísimo. Entonces, si nosotros estamos acá, si nosotros habemos un millón de venezolanos en Estados Unidos, por decirte un número, tenemos que nosotros, es nuestro deber hacerle frente a eso, no esperar a que Guaidó lo haga, por ejemplo. Claro, y bueno, por eso es que estás haciendo esta caminata, esta marcha, un poco para alzar la voz, no solamente de los caídos, para alzar la voz también de los venezolanos, para que se entienda lo que viven los venezolanos hoy día en Venezuela, y también por asando la voz de los migrantes, porque muchos somos migrantes y a veces no se entiende la razón por la cual incluso tenemos que emigrar, muchos de nosotros lo hemos hecho, sí, buscando nuevos horizontes, pero también saliendo, huyendo de esa crisis tan terrible que vive el país. Cuéntame, desde el punto de vista técnico, estás entonces en estos momentos en Hollywood, ¿cómo vas a hacer desde el punto, o sea, digamos geográficamente para llegar hasta Washington? ¿Cuál sería tu próximo punto? Yo normalmente dividí la ruta entre 20 y 30 millas diarias, porque más de ahí es una locura. Además de eso, por toda la Florida me voy a ir por la A1A, que es la vía de la costa, porque al ser una vía turística es más fácil reabasterse, es más fácil ir al baño, es más fácil buscar agua, es más fácil incluso si tengo una emergencia dormir en la playa. Pero ya a partir de que salgo del estado de la Florida hacia Georgia, empieza a complicarse un poquito más, porque hay vías mucho más rurales, donde hay segmentos de más de 60 millas en donde no hay nada. Entonces yo la ruta la planifique en eso, en segmentos de asegurarme que hay una población en menos de 20 millas. Y no hay mayor logística. ¿Estás completamente solo o te acompaña alguien? No, yo voy completamente solo. ¿Nadie? Nadie, nadie, nadie. ¿Ni gente? Nadie, nadie, nadie. O sea, tu equipo, tu cámara, todo. O sea, es lo único que tienes que llevar con tu teléfono. Sí, llevo tres teléfonos, mis power banks, y agua bastante, dos cambios de ropa, pero la idea es que en el camino se me vayan uniendo venezolanos, no solo para caminar, sino quizás para que hablemos, para que conversemos, para que atestiguen lo que está pasando. Ayer, gracias a Dios, me pararon en el camino tres hermanos, y pude hacer una historia con ellos, para que vieran... Pero no te acompañaron. No, no me acompañaron. Sin embargo, ya en Orlando, en Orlando ya me avisaron que me van a recibir, porque yo no llego a la ciudad de Orlando como tal, porque me desvío mucho, pero yo llego a la zona de Orlando, ahí sí me ofrecieron que me van a buscar, ahí sí vale, porque me buscan hasta Orlando, en Orlando vamos a hacer una concentración, vamos a compartir, voy a repartir las calcomanías que hicimos de apoyo a la intervención humanitaria, y después me vuelven a dejar al día siguiente, en el mismo punto donde partimos. Para seguir el camino. Para seguir el camino. Miguel, ¿quién te cancela todo esto? ¿Cómo estás pagando esto? Este, yo hablé con mis jefes, este, donde yo trabajo, yo me dedico a producir contenido por una agencia in house, este, y mis jefes son venezolanos, y cuando yo les comenté, les dije, mira, esto es lo que quiero hacer, esto lo propusieron en mi página, ellos me dieron todo el apoyo, en el sentido de que me dijeron, tu trabajo está asegurado, veas lo que tienes que hacer, tu sueldo está asegurado, y bueno, realmente, lo que me cuesta del resto, de que si el agua, cualquier cosita, me lo estoy pagando yo, este, y me han ofrecido ayuda, pero para mí es muy difícil aceptar dinero, Sergio, por la cuestión de que yo soy el primero que critica a las personas que hacen dinero a cuenta de la situación de Venezuela. Entonces, lo que les he dicho es, este, bueno, en vez de eso, acompáñame cuando esté en el sitio, a Walmart, y me compras agua, o acompáñame un día al restaurante, y me des un almuerzo. Me brindo después el almuerzo. Si no hay donde quedar, págame el hotel. Y de esa manera es lo que estaba haciendo, y gracias a Dios he tenido respuesta desde el primer día, de mucha gente que me ha ofrecido ayuda. Bueno, qué bueno, de verdad. Te va a ayudar muchísimo a crecer, madurar a muchas cosas, a llevar, elevar la voz, como te decía hace rato, elevar la voz de los venezolanos, de los caídos, de, bueno, de toda esta situación que estamos viviendo, de decirle también, de mostrarle al mundo que los venezolanos somos echados para adelante, como siempre lo he dicho. Sí, señor. Y creo que, bueno, que eres una excelente y perfecta demostración. Te va a ayudar también a, bueno, con esa caminata, hermano, vas a bajarte unos cuantos kilos, ¿no? Sí, seguro que sí. Importante. Ese es el beneficio, que te digo que... Un beneficio colateral. Un beneficio colateral para mí. Este, que te lo digo, este, ayer cuando hice el primer tramo, sobre todo el Doral, que era una zona industrial y había el sol, pero a todo dar, este, ahí ya empecé a cuestionarme a mí mismo. Claro. Yo me imagino, me imagino, que hice yo, estoy loco, ¿vale? Yo estoy loco. Yo decía, wow, esto es un horno, voy a, me voy a morir, bueno, me voy a morir, pero sigo. Este, igualmente, cuando estaba llegando a Halland, él estaba agotado, agotado, y fue un hermano que se paró, yo estaba sentado en un banquito, Sergio, ya no podía, estaba agarrando aire, esperando un ratito, y se me paró un carro, y me dijo unas palabras increíbles, el hermano, me regaló un par de agua, y enseguida él se fue, como que me revitalicé, me tomé el agua, me puse mi bolso y seguí, porque es la parte psicológica, más que todo lo que influye. Ahora, en la casa, cuando llegué, no te quiero contar como un cilín en los pies, pero, ¿cuál sería la fecha prevista para llegar a Washington? Mira, es muy difícil, porque, este, no sabes, incluso, por ejemplo, en Orlando, hay muchas, tormentas de rayos, entonces, hay algunas para esos días, no es recomendable caminar, entonces, es entre 30 y 35 días aproximadamente, pero, ya una vez que yo pase en South Carolina, ya voy a tener una idea mucho más clara de la fecha en la que voy a llegar. ¿Y en Washington tienes previsto conversar con alguien? ¿Tienes previsto, ya tienes alguna reunión quizá preplanificada o estás en ese proceso? No, la idea inicial que surgió es que hacer la bulla suficiente como para que nos reciba el presidente Trump, este, pero no está planificado, no es algo que planificamos o que tenemos algún contacto, no, este, ya mucha gente se ha ofrecido que va a empezar a moverse, que va a empezar a hablar, este, gracias a Dios los medios han, han apoyado enormemente, entonces, este, espero que sea así, espero que nos reciban allá para que dejemos claro que necesitamos ayuda, y que necesitamos sumar más gente a esa ayuda en Venezuela, y que la necesitamos ya, porque, este, mientras cada día que pasa, y cada día que nos hundimos en el proceso, político y en la burocracia política, se muere gente, se mueren niños, y, y mira, yo que tengo la página, Sergio, y tú también lo debes saber, que nos llegan a diario solicitudes de ayuda, y, y las cosas son tristes, ayer vi un señor, sí, que las manos, las dos manos las tenía podridas, y yo decía, necesitamos ya una ayuda, y te digo, los 30 días para mí inclusive son bastante tiempo, ojalá ocurra algo antes de que yo llegue. Bueno, de verdad que te deseamos mucho éxito, que Dios te acompañe en todo tu camino, que llegues con bien a tu destino, que seas muy bien atendido, y aquellos amigos que nos están viendo, y que seguramente están aquí en la Florida, en Georgia, hacia Washington, en todo este recorrido, si ven a este personaje, Miguel Galindo, pues, caminando por allí, no solamente brindenle el agua, también pueden brindarle un poco de comida, lo que sea, eso va a ser bien recibido por él, y bueno, lo importante es que está haciendo algo por elevar, repito, la voz de un país, definitivamente ese es el objetivo de Miguel, más allá de que sabemos que se va a ser más famoso, más allá de que va a ganar seguramente seguidores, más allá de todo eso, el objetivo, pues, tiene un, persigue, un tema social, básicamente, un poco para, para elevar esa voz de los venezolanos, un fuerte abrazo Miguel, que Dios te bendiga, muchísimas gracias, estaremos pendientes de tu caminata, seguro que sí, cuídate mucho, y bueno, y protege el sol, y de todas esas cosas, ok, y Sergio, te doy personalmente las gracias, porque soy fanático de tu lucha, gracias, sé que eres un gran luchador comunicacional, este, por eso eres una de las pocas personas que yo en el medio respeto y admiro, y te agradezco por tu lucha también, vale, por favor, muchas gracias, síganlo en arroba la orden de Miranda, allí van a poder, bueno, estar pendiente de lo que está haciendo Miguel, en este recorrido, un fuerte abrazo y gracias, sí, muchas gracias, Dios te bendiga, chao, bueno, amigas, amigos,